Lloramos con mis compañeras de mujeres del tribu cuando lo recorrimos porque, bueno, como decía antes, es ver reflejado en hechos algo que nosotros venimos militando y activando desde mucho tiempo. Ver que hay un equipo de salud atrás que está dispuesto a justamente a cambiar este paradigma que nosotros tenemos tan instalado desde el hecho de que una mamá que tiene a su hijo internado en neonatología pueda acceder irrestrictamente a estar con él cuando sabemos que eso hace a la mejor recuperación y más pronta y que se contemple a la mujer en el proceso de parto que no es una cuestión solo médica, que no es una cuestión médica, que también se ven involucradas sus emociones, su historia personal y yo creo que el edificio acompaña todo eso. Así que para mí es una emoción muy grande y un orgullo de que sea municipal. ¡Gracias!